Y en los últimos días hemos platicado de cómo operan las bandas de ponchallantas en la autopista México-Puebla, de manera particular en la subida después de la caseta de peaje de San Marcos, arrojando estos instrumentos, los ponchallantas, para generar que el vehículo que sufre el percance, la ponchadura, se detenga y ahí bandas bien organizadas le caen a los tripulantes del vehículo. Los que corren con peor suerte son levantados y llevados incluso a sitios que operan como casas de seguridad. Pero fíjese que para acabarla de amolar ya no son solamente los de los ponchallantas, ahora también hay bandas que disfrazan vehículos de patrullas de la Guardia Nacional para cometer sus fechorías. Vea lo que le pasó a la familia de este chico quien comparte su experiencia. Ayer, aproximadamente a las ocho y media de la noche, a un kilómetro aproximadamente antes de la casita de Amozoc, acertaron a mi familia simulando una patrulla de la Guardia Nacional. Sacaron armas y les quitaron un vehículo Jetta 2018 con placas del estado de Puebla. Afortunadamente, toda mi familia está bien o saben la tranquilidad que me dio llegar y poder abrazar a mi mamá. Acabamos de acudir a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos aquí en la ciudad de Puebla. Pero obviamente, como todo buen burócrata, te dicen, no es mi jurisdicción, lánzate a Amozoc. No es mi bronca, las broncas que tengas, lánzate a Amozoc. Ahorita pues ya no queda de otra más que seguir en la corriente estos burócratas y pues hacer todos los papeles necesarios para dar de bajas teléfonos, tarjetas, se llevaron todas sus tarjetas. Por cierto, que el secretario de Seguridad Pública en Puebla confirmó la detención en Coacnopalan de un desertor de la Guardia Nacional que utilizaba en vehículos calcomanías y logotipos de la institución en un vehículo blanco con luces estroboscópicas para simular una patrulla. Sin embargo, no es un caso aislado, ya que se han identificado más patrullas fake, patrullas clonadas, que se internan desde Veracruz hasta Puebla, pasando por Esperanza, por lo que las autoridades desarrollan operativos con el objetivo de terminar con esta actividad delictiva. Más que patrullas clonadas, son vehículos que son utilizados de manera expresa, como lo acabo de comentar, en el amparo de estos aditamentos que muchas veces al circular de manera normal, pues bueno, no son detectados hasta que ellos utilizan estas luces y pegan las calcomanías de manera muy rápida. para poder desapoderar a los usuarios sobre estas autopistas, tanto federales y algunos tramos estatales. La Guardia Nacional, la de adeveras, es la que tendría que estar patrullando de manera sistemática la México-Puebla-Puebla-Orizaba-Orizaba-Veracruz, que se ha convertido en una vía muy, muy, muy peligrosa.